Hubo un tiempo en el que no podía parar mis lágrimas, pero levanté la cara y entendí que no se puede vivir sin morir, ni se puede despertar sin dormir en los momentos difíciles. Recuerda que me tienes a mí. Mírame. Me caí y me pisaron, pero no me aplastaron. El dolor me golpeó, pero no me rompió. El día para mí se apagó y entendí que la noche no era oscura, era de lentejuelas, porque la vida es así. La noche no era mejor lo bueno, lo hermoso, lo posible, cuando eres un sobreviviente, porque la comida es más rica cuando se tiene hambre, un abrazo te conforta cuando el alma llora, porque te aferras más a la vida cuando sientes la agonía, y las migajas son tesoros cuando no se tiene nada. Y es entonces cuando te fundas con el que te dio, aunque sea una mirada, porque si fue de compasión o despiadada, esa mirada hoy a mí me levanta. Y les digo a todos aquellos, a los que me odian y a los que me aman, que gracias a ellos estoy aquí, de pie, más fuerte y más caliente que la tierra antes de caer. Que los amo, los amo, porque sea como sea, para mal o para bien, todos me miran. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!